Buenas tardes, aquí estoy. Buenas tardes, voy a aprovechar y voy a hacer una pregunta compuesta. Sébastien, ¿cómo logra la concentración en cada una de las competencias? Dani, ¿qué significa tener a Sébastien delante siempre en las carreras? Y al señor Freguelin, ¿qué significa tener estos dos pilotos dentro del equipo Citroën Sport? Concentré a chaque course. Dani, ¿qué significa tener a Sébastien de bonsoir? Gui, ¿qué es la impresión que tenemos cuando tenemos dos pilotos como esta en su equipo? Para mí, para la concentración, yo diría que es parte de la habitación. En el principio, en las primeras courses, hay el estrés, etc. Y al fin de la hora, no tengo una preparación particular. No tengo una preparación particular, solo tengo un poco calma la jornada que precede la carrera. Bueno, no tengo ningún tema específico con la concentración. Es más bien tema de costumbre, es cierto que al principio estaba un poco estresado, pero con la costumbre ya se va pasando, con lo cual lo único que intento es quedarme un poco tranquilo los días anteriores de la carrera y, bueno, después nada específico. Bueno, para mí, tener a Sébastien como compañero, la verdad es que es una suerte, ¿no?, de tener un campeón del mundo al lado y, aparte de eso, pues que es una persona bastante amable, fácil de trabajar con él, de hablar y eso, pues, hace más fácil el trabajo, ¿no? A veces es difícil porque siempre tener un campeón del mundo ahí con el mismo coche, pues, hasta ahora siempre es estar detrás, ¿no?, pero, bueno, yo creo que algún día vamos a llegar a echar carreras, pero ahora no es el objetivo. El objetivo es trabajar bien para el equipo y, bueno, algún día intentar echar carreras a Sébastien, ¿no? Buenas tardes. La pregunta es para el señor... Buenas tardes. ... En sé en qué plot apagne, ¿no? ... ... ... ... ... ... ... sabía también que estaba muy rápido en el asfalto y lo confirmó. Es evidente que, debido a su joven, Dany todavía necesitaba aprender sobre la tierra, pero lo sabíamos antes de lo engañar esta año. Y, por supuesto, espero que él continuará a progresar. Él lo ha demostrado y probablemente seguirá. En todo caso, es lo que quiero. Descubrí a Sebastián hace mucho tiempo en las fórmulas de promoción. Con Lopold ya vamos trabajando mucho tiempo juntos. El tema es que ahora son muy autónomos con Daniel, que casi gestionan solo su carrera y están con performances importantes. En cuanto a Dany, bueno, sabemos que es joven, que todavía le falta ganar experiencia, sobre todo sobre la tierra, pero ya tenemos los resultados escondidos. Gracias. 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 Gracias.